Hola a todos, Berberisco81 con la continuación de la restauración del Vol Reptilia R2. Vamos con el motor, vamos con el bloque del motor, vamos allá. Lo tenemos ya aquí preparadito nuestro V8. ¿Qué decís, muchachos? ¿Valdrá la pena o no? Pues vamos allá. Si el motor se puede restaurar, lo ponemos al 100%. Así que, venga. Vamos a darle cariño a desmontar. Bueno, esta de momento, a la basura. A la basura. ¿Qué tengo que quitar antes que esto? Ah, vale, los balancines. Bueno, bobina encendida. A la basura, la tapa, madre mía. Pues, pues lo mismo, lo mismo es un fail esto. Tiene bastante pinta de ser fail como un piano, ¿eh? Pero hasta que no lleguemos al bloque del motor, pueden pasar muchas cosas. Vale, que este motor no me lo conozco, es la primera vez que lo hago. Entonces, no sé qué pieza tengo que desmontar ahora. Igual es la otra culata. Vale, pues vamos a ir desmontando. Mira, esta también a la basura. Tendría algo, porque de V8 tengo algo ahí, pero poco. Tengo una pieza o dos, pero algo sí que tengo. Bien, la primera pieza que se puede rescatar. Venga, vámonos, que esta se puede rescatar. 16%, venga. Ah, ya sé. No, no sé. Madre mía. Vale, ya sé. Es esta. Ahora esto. Vale, todas estas. Madre mía, si es que el motor está que da penita. Pero yo confío. Yo confío. A ver, la bomba de agua se puede reutilizar. No, hay que quitar esto primero. Madre mía. Venga, vamos desmontando. Madre mía, sí que tiene pieza en este motor, ¿no? Todas estas ni las comento, porque estas no se pueden restaurar. Todo lo que son rodillos, engranajes y tal. Esto no se puede restaurar nada. Estoy pensando que igual, ah, no. Habrá que quitar la tapa esta. Que si se, esta sí que se va a poder restaurar bien. Vale. Vale. Vale, ahora es esto. Está en 20%, pero esto yo no sé si es restaurable o no. Esta no. Esta está en 10. Buah. A ver, y esto. Tengo que quitar de aquí. La mariposa de admisión de V8. Esta creo que tengo una y espero que sí, porque esto está en un estado lamentable. Al 7%. Colector de admisión de V8 a la basura. Pinta mal la cosa. Pinta bastante mal. Pinta muy malito. Esto va a ser un fail épico. Es una lástima, porque las ganas que tenía de probar el coche. Pero bueno, en otra ocasión será. Vale, hay que quitar las bujías. Primero esto. Madre mía. Todavía hay que quitar más piezas. Es esta primero. Vale. Pues si es esta primero, ya que estoy desmonto esto. Aquí. Los árboles de leva están... No me he fijado, pero el último lo he visto. En la ruina. Y... Eso sí que se pueden restaurar. Creo que estos no. Y ojo. Ojo, porque aquí viene una de las gordas. Culata. Que yo creo que no. Pero vamos a ver si hay suerte. Vamos a ver si hay suerte. Y está en 15 raspado. Y es al palo ahí dentro. Venga, chicos. Crucemos los dedos. Pues no. 13%. Creo que se está complicando mucho y creo que no vamos a poder hacerlo. Pero bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir. Vamos a intentarlo. Vale. Ahí he visto algunos árboles de leva que se pueden restaurar. Vamos allá. Vamos allá. Porque le vamos a meter mucho cariño. Mucho amor. Dios. La otra culata está también en la ruina. Alternador. Alternador está bien. Filtro de aceite. El cártel. Permitidme que le pegue la vuelta hacia el otro lado mejor. Ya os he dicho que soy un poco maniático de estas cosas. Toc. Llamarlo como queráis. Bueno. Esto. Estaría guay que estuvieran en mejor estado. Pero me da un poco igual porque estos son bastante baratos. Y además creo que tengo unos cuantos de sobra. Mira, este sí que lo he podido aprovechar. El 20%. Este no. A ver. Están negrísimos. Mira, este 22. Bien. Y 19. Bastante bien. Siete. Están más negros que el sobaco de una cucaracha. Están más negros que el sobaco de una cucaracha. Al palo. Vamos a ver. Vamos a ver cómo sigue esto. Porque esto no es cómo empieza, sino cómo acaba. Ahí hemos visto un par de piezas que entraban dentro. Esta no. Vamos a quitar los pistones. Es que esto da igual el estado porque esto no se puede reparar. Así que esto me da igual que estén quemados. Vale. El disco sí que se puede restaurar. Aunque esto me da un poco igual porque tengo bastantes. El cibuñal también está en la ruina. Y el bloque de motor. ¿Qué decís, chavales? Bueno. El bloque de motor está decente. Vamos a restaurar a ver qué podemos salvar de las piezas. Ojo. Ojo porque hay que arreglar el motor. Porque si no me pongo a arreglar las del otro coche. Y ya se me descuadran los números. Para ver el beneficio que le sacamos. Vale. Empezamos. Ah, vale. Después del radiador. A partir de aquí. Vale, pues me he cargado solo una pieza de las pequeñitas. Así que vamos a comenzar a montar y valoramos cuántas piezas nos hacen falta. Vale. Cibuñal teníamos uno de sobra. Por lo que estoy viendo. Estoy dudando porque... Vale, lo que voy a hacer es meterle pistones en la mierda. Porque después se los voy a tener que quitar. Porque quiero ver lo que me hace falta. Quizá hagamos faena doble. Quizá montemos y volvamos a desmontar. Pero ahora mismo... Las dos culatas. Las dos culatas. Dios. A ver que me anote. Culata. V8 por 2. Venga. Árbol de leva por 2. Pero es árbol de leva V8. Casi la lío. V8 por 2. Voy a montar porque así veo lo que me falta. Vale. Supongo que ya lo habréis pillado. Es la manera más rápida de ver que falta. Como los dos lados son iguales a excepción de la última etapa. Vale. Ahora faltan las ruedas. Pero estas ni las apunto porque estas siempre hay que comprarlas. ¿Qué más le falta? Colector... Colector de escape 1. Ah. Vale. Si hacéis esto como lo estoy haciendo yo, os recomiendo que montéis las piezas feas. Porque así luego veis que es lo que tenéis que quitar. ¿Aquí qué pieza me falta? No me fastidies que tengo que montar el otro lado también. Alternadores. Tengo siempre mínimo uno de reserva. No lo entiendo. ¡Ah! No me fastidies. Que voy a tener que poner todo esto. No puede ser. Ah, no. Ya sé lo que pasa. Que no le he puesto las otras... Bien. Tenemos bomba de dirección asistida. No le he puesto... Jolín. Lo de la vista es un poco... Esto, los pistones. Creo que va a ser esto. Pero tampoco estoy seguro. Vale. Ahora ya, cuando atornille, me dejará poner las piezas del centro. Me gustaría que me dejara poner la tapa aquella. Vale. Vamos con esto. ¡Joder! Está todo hecho una lástima. colector de admisión V8. Venga. Suma y sigue. Esto. Una. Raíl de combustible DI. Bueno, vamos a montar. Montamos esto. ¿Qué tengo que montar para que me deje poner la tapa de la culata? ¡Ah! La cadena. No. ¿Qué narices? ¿Tengo que montar el otro lado? ¿Pero qué narices tengo que montar ahora para que me deje ponerle la tapa? Igual es esto. La mariposa. Vale, mariposa tenemos. Ya decía yo que me sonaba que teníamos mariposa de admisión. Es que esto no, esto no, esto no va a ser. Vamos a ver si montamos esto. Pero me parece tonto. Vamos a ver si ponemos esto y ya nos deja poner la tapa. Vale, eso era. Eso era. Creo. Tapa. A ver, todo esto no me voy a poner a montarlo. Quiero ver. Efectivamente, la tapa va ahora. ¡Uf! Tapa de balancines A. Y la tapa de balancines B, ya os digo yo que también. También. ¡Ah, no! 100%. Un momento, un momento. 100% y esta. Esta sí, esta 11%. Bueno, vamos a ponerla porque a ver si me deja ver la tapa esta que lleva encima. Está sin bujías. Ah, igual no me deja ahora porque hay que poner las bujías primero. Efectivamente. Pues, vale, yo creo que ya me hago una idea de lo que me hace falta. Vamos a ver si tengo alguna pieza. Bueno, primero lo miramos aquí. Y yo creo que no va a haber demasiado. En el inventario me parece que no tengo... Este es de otro motor. Esto... Esto vale... Que no sé si lo lleva este, ahora que lo pienso. Tengo que hacer un poco de limpieza también. No, este es otro ya. Este es otro completamente. Sí. Vale. Aquí del V8 no tengo nada. Porque si hago así, no sale, ¿no? Ah, pues sí. Mira que bien. Pues tenemos... La cubierta tampoco la tengo. Tenemos una tapa. Esto que vale pasta, esto por menos mal que lo tenemos. Ah, no, este no es. Este no nos sirve. El que es... Habíamos dicho que estaba... Que no se podía reparar. Que no se podía reparar. Ese no es. No es. ¿Y dónde está? Bueno, da igual. El caso es que... Vale, aquí no tengo nada. Y... Aquí... Vamos a ver. Aquí tengo... De V12, 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 V12... Mira, colector de admisión, mis huevos y mi polla. Sí, señor. Árbol de levas, mis huevos y mi polla. Vamos a ver qué. Tacho. Colector de admisión, tachado. Que ya lo hemos encontrado. Árbol de levas, solo hay que encontrar uno. Veis, los ABS que os dije, que teníamos bastante. Esta es de V12. Cigüeñal no nos hacía falta. Cigüeñal lo hemos salvado. Pues ni tan mal. Ni tan mal. Ni tan mal. Ni tan mal. Bueno, pues... Tenemos una idea de lo que nos falta. Y nos faltan bastantes cosas. Vale, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a... Ver... Si yo pongo V8... Vamos a buscar la culata del V8. Es que esto... Esto es pasta. Mirad, el bloque del motor, menos mal que no me lo he cargado. Menos mal. Porque son 3.500 pavos. Así. Vale, a ver. Árbol de levas, V8, son 220 pavos. 220 pavos. Vamos a buscar la culata. Ya, la culata tiene que estar por aquí. Un poco más para allá. Culata, culata, culata... Culata... Se me va la pinza. Vale, culata... Del V8. Que solo debe haber una. ¿Me la he pasado? Sí, aquí. 1.500 pavos. Ahí va. Ya sabía yo que esto iba a picar. Y es por 2. Me hacen falta 2. 1.500 pavos. Muy bien. Colector de escape. Sí, esto no acaba aquí. Colector de escape del V8. 85. Mira, qué bien. Tapa de balancines. Tapa de balancines. Ah, pero eso no lo voy a... Voy a tener que quitar. Vale, ahora tengo que quitar V8. Tengo que poner balancines. Tapa de balancines. Tapa de balancines. A. Debe ser esta. Pero no me fío. Vamos a comprobarlo. Tapa de balancines B V8. Jolín. Estoy fino. Tapa de balancines A V8. Es esta. Tapa de balancines A V8. Que no lo había puesto. Y cuesta 200 pavos. Y nos falta el raíl de combustible DI. Raíl de combustible. Este debe ser. 2.95. Vale. Pues el principal problema son las culatas. Pero lo demás... Lo demás yo tiraría para adelante. Así que... Nos vamos al desguace. Nos vamos al desguace. A buscar culatas. Chavales. Vamos a dejar el vídeo aquí. Y nos vamos al desguace. A buscar... La culata. Así que... Hasta aquí por hoy. Y... Vamos a irnos al desguace. A buscar... Las culatas de V8. Hasta luego.